Presenta a todos los sábanos, Dillena Picoa, el calentón de los sábanos, Dillena Picoa, ¿no entiendes? No se se recuerdo, señor. Para ver si hay un cruce, quédate. Ahora va a encontrarlo. Aquí Dillena Picoa, con el estópico. ¡Otra banda! ¡Ruja de los peñas! ¡Y recibo! ¡Rat! Y recuérdate que en el viernes dos empezamos con el toque de recuerdo. ¡Fuerzas a vos! Es dicho de los sábados, aquí en el forno. ¡Fuerzas a vos! ¡Bienvenido! ¡Dale! ¡Otra banda! ¡Otra banda! ¡Que nos mueran vosotros! ¡En vivo! ¡Vosotros se va gritando! ¡Otra banda! ¡Gosas de la pollada! ¡Buenos de los mejores viernes todos los sábados! ¡Siguen a mi como a tu recepta en el cuarto de los sábados! ¡Aquí en el hombre! ¡Buenos de los mejores viernes ahora! ¡Y venen! ¡Gosas de los de esos! ¡Buenos de los mejores viernes todos los sábados! ¡Preceta en los sábados Villainua ThMA! ¡El calentón de los sábados Villainua ThMA! ¡No entienden! ¡No se anden entonces cuántos novягuan! ¡Prim turn one, al mensen que esperen! ¡Ahora está encontrando aquí Villainua ThMA con el esotico! ¡No te la v ¡Vamos a los venidos!